El zona es que yo caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud, quizás debí llamar No presentarme así Perdona la ocasión, y así lo decidí Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Que de ella te dudé Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Música Esta noche es para soñar Esta noche es para volar La imaginación Sentir que esta canción Me lleva en tus alas Junto a ti Amor Ya no quiero más Es ilusión Es ilusión No lastimes ya Mi corazón Porque este sentimiento Es un amor sin tiempo El que siento Ya no me hagas más sufrir Amor Y es que tú Tú, tú, tú Estás dominándome Haciéndome a tu manera Aunque no quieras Y es que tú, tú, tú Estás dominándome Haciéndome a tu manera Aunque no quieras Aunque no quieras A tu manera Una noche de septiembre Te llamo el señor Que gran dolor Has dejado a tanta gente Pero así es el destino Y reconocer Los mejores van primero Como siempre Tus familiares y amigos De una novia entristecida Sorprendidos por los golpes Que da la vida Hoy te estamos recordando Y en esta canción Triste querido amigo Fueron hermosos momentos Los que en escenario Juntos compartimos Hoy te estamos recordando Y en esta canción Con profunda tristeza Cantando te recordamos Ritmos, acordes y llantos Pero en la ley de la vida Reconocer muchas cosas Que difícil es Aceptar que te has marchado Cuanto duele Tu vida se fue acabando En medio de un escenario Frente a todos Acudiste al divino llamado Hoy te estamos recordando Hoy te estamos recordando Con esta canción Triste querido amigo Fueron hermosos momentos Los que en escenario Juntos compartimos Hoy te estamos recordando Y en esta canción Con profunda tristeza Juntos cantando Cantando te recordamos Cantando te recordamos Ritmos, acordes y llantos Pero en la ley de la vida Hoy te estamos recordando Hoy te estamos recordando Y en esta canción Triste querido amigo Fueron hermoso Fueron hermosos momentos Los que en escenario Juntos compartimos Hoy te estamos recordando Y en esta canción Con profunda tristeza Cantando te recordando Cantando te recordamos Ritmos, acordes y llantos Pero en la ley de la vida Chao Esta es la historia De mi novia Con la que yo me pensé casar La muchacha pobre De la historia La novia buena Que me supo amar Flor era su nombre Y la querías Su primer amor Yo le enseñé Éramos felices Pero un día Por una niña rica Yo la abandoné Flor Flor Mi bella flor Soy el más tonto De los hombres Yo no merezco ningún hombre Yo no merezco tu perdón Flor Mi bella flor Esa mujer Fue una aventura Tú eras mi amor Mi novia pura Querida flor Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo Tu mirada Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras Las alondras Del deseo Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde escondo un beso Con a ti De una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber Sin saber qué es lo que hago Y contengo Mis instintos Nunca más te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras Un minuto estar en mí Tal vez encenderías Esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazada a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Despacio Me haces tuya Con el orgullo en mí Y es que no puedo Estar sin ti Alguien borará el sabor y el recuerdo Del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio En mi cuerpo y en mi corazón Alguien que me sea fiel Alguien que no sea como tú de cruel Alguien que me quiera Pero de verdad Y eternamente Quien Quien será Quien será Quien dará vida a mi vida Sin reservas ni medidas Quien será Quien será Quien será Quien te mirará De ternuras Mis silencios y amarguras Quien será Música Música Esto es Sala 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 Todo el mundo está comentando por ahí Que te estás burlando del cariño que te di Y aunque no creía lo que me hablaban de ti Ahora me doy cuenta que era cierto y descubrí Que sabiendo que te amaba Aunque todo te entregaba Siempre conmigo jugabas, me engañabas ¿Quién te crees? Y tú ¿Quién te crees? Y tú Para hacerme el amor una tonta canción y ocultar lo que eres ¿Quién te crees? Y tú ¿Quién te crees? ¿Qué quieres tener? ¿Qué ropa tus pies? ¿Quién te crees? Música Sala 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 Yo buscaba un amor tan distinto a lo que he conseguido Yo esperaba tal vez lo que nunca me había sucedido Yo creía en las cartas de amor, despertarme y hallar una flor Caminar de la mano y creer que tú estabas conmigo Música Yo buscaba las cosas que ayer me llenaban la vida Cuando todo parecía ser solamente alegría Pero el sueño de ser tan feliz se olvidó todo gracias a ti Por tu forma de ver el amor y por tanta mentira Música Yo no soy esa mujer para que tú te rebeles No me sabes comprender, consideración no tienes No es culpa mía que tú hayas tenido experiencia Que te marcaron la piel y arruinaron tu conciencia Yo no soy esa mujer para pagar tu pasado Y yo todo te entregué sin pedirte nada a cambio Las mismas mañas que tú, las desconfianzas, los celos Yo los podría tener sin embargo no los tengo Yo no soy esa mujer Música 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 A donde quiera que yo voy me persigo un sentimiento Música Me robaste el corazón, tengo que reconocerlo Música Todo fue solo un coqueteo Te imaginas como te deseo Tengo algo que inventar Pero hoy te veo No, 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 no Música Música A donde quiera que yo voy me persigo un sentimiento Música Música Me llenaste de pasión, tengo que reconocerlo Música Todo fue solo un coqueteo Te imaginas como te deseo Tengo sangre para amar Pero tú no creo No, 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 no Y la verdad Quisiera estar contigo Y no seguir encadenado a tu recuerdo Y la verdad mi amor El caso es tan urgente Mi corazón está muriéndose por verte Y la verdad mi amor Quisiera estar contigo Y no seguir encadenado a tu recuerdo Y la verdad mi amor El caso es tan urgente Mi corazón está muriéndose por verte Música 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 Nos presentaron en una noche Brindando entre dos copas de vino Enseguida tu me insinuaste Por favor no me mires cepido Las voces estaban casi sonando La fiesta estaba ya terminando Usamos la mirada buscando Un amor sin temer el olvido Pero que extraño este destino Que te cruzaras con mi camino Sin una luz, sin un consuelo Queréndonos amar Pero que extraño este destino Que te cruzaras con mi camino Sin una luz, sin un consuelo Queréndonos amar Música 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 Como un claro de luna Que se puso en el mar Como mágica lluvia Que me invita a soñar Fue mirarte por casualidad Fue mirarte por casualidad Tal vez necesidad De un tiempo especial De un tiempo especial En nuestras vidas Como un torbellino Música 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 Hoy me pides perdón Y vuelves como siempre A engañarme otra vez Y después te arrepientes Te insinuas Te insinuas llorar Te insinuas llorar Así cambias mi mente Te vuelvo a perdonar Te vuelvo a perdonar Y de nuevo me mientes Pero no puedo más Aguanta tus mentiras Ya no quiero tu amor Porque a mí me lastimas Porque no puedo más Ser el hombre de siempre Porque tu corazón Porque tu corazón No me ama ni me siente Música 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 A cada paso voy sintiendo Tu presencia En cada sitio tu figura Creo mirar Cada sonrisa me recuerda Tu alegría Aquí no lo evito Un suspiro va por ti En cada rostro creo mirar Tus ojos No hay melodía Que no me hable de tu voz Cada pareja me recuerda Cosas bellas Y cuando diera por tenerte Junto a mí A cada encente Sobre mi rostro Al recordar Tus travesuras Mi voz se funda Y con el viento Iba en tu busca Y tú lo sabes Todo me recuerda a ti A cada instante Mis manos buscan Estrecharte en el vacío Guardo mis labios Al recuerdo De tus besos Y tú lo sabes Todo me recuerda a ti Tato 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 Solo seas para mí Sentimiento en un amor Que desgarras a mi cuerpo Un mar lleno de esta pasión Y tú ven, Ripera, ¿cómo gozas? ¡Eso es para ti! Veme aquí, cerquita a mí Que solo quiero tenerte para mí Y si tú me quieres hoy Quiereme como yo a ti Solo, solo para mí Sentimiento hecho pasión Que sin ti no viviría para mí Anda a ver sin condición Solo quiero que tú Me veas como tu mujer Ven, junto a mí Me muero de amor Yo por ti, yo te quiero a ti Junto a mí es pasión y amor Ven, junto a mí Me muero de amor Yo por ti, yo te quiero a ti Junto a mí es pasión y amor Es que solo tú Eres todo para mí Y sin ti mi piel Me muero de amor Ven, junto a mí Me muero de amor Yo por ti, yo te quiero a ti Junto a mí es pasión y amor Es que solo tú Eres todo para mí Y sin ti mi piel Me muero de amor Tú Te carecias, recorres mi cuerpo Yo comienzo a temblar Y con tu cuerpo mojado en mi cama Me vuelves a amar Solo tú Me das más de lo que soñé Eres como un volcán Eres como un volcán Que está en plena erupción A punto de estallar Solo tú Me lo queces cada vez más Me seduces, me atrapas Y caigo en tus redes No quiero escapar Tú Yo Somos placer y locura Somos amor pasional Tú Yo Somos ardientes Y juntos un fuego total Tú Yo Somos placer y locura Somos amor pasional Tú Yo Somos ardientes Y juntos un fuego total Sí Ay papi Qué rico Bailamos Tengo la sangre caliente, llevo el aroma del mar Soy la reina de la nieve, tengo un sabor sin igual Voy de bandera en bandera, tengo amor a toda quiera La luna es mi compañera, y el sol mi gran seguidor La luna es mi compañera, y el sol mi gran seguidor Cumbia, me llamo cumbia, voy por el tiempo, soy inmortal Alma de tristeza, de la alegría, hija del mar Cumbia, me llamo cumbia, voy por el tiempo, soy inmortal Alma de tristeza, de la alegría, hija del mar Me llamo cumbia, porque soy inmortal Tengo la sangre caliente, que soy inmortal Caliente, llevo el aroma del mar Soy la reina de la nieve, tengo un sabor sin igual Voy de bandera en bandera, tengo amor a toda quiera La luna es mi compañera, y el sol mi gran seguidor La luna es mi compañera, y el sol mi gran seguidor Cumbia, me llamo cumbia, voy por el tiempo, soy inmortal Alma de tristeza, de la alegría, hija del mar Cumbia, me llamo cumbia, me llamo cumbia, voy por el tiempo, soy inmortal Alma de tristeza, de la alegría, hija del mar Adiós a la tristeza, porque llevo en la sangre y en el corazón al grupo Salam Cumbia, me llamo cumbia, voy por el tiempo, soy inmortal Alma de tristeza, de la alegría, hija del mar Cumbia, me llamo cumbia, voy por el tiempo, soy inmortal Alma de tristeza, de la alegría, hija del mar Alma de tristeza, de la alegría, hija del mar Alma de tristeza, de la alegría, hija del mar Y esto es, palo de mayo, esta alante canta Traigo el palo de mayo para ti Para que lo bailes junto a mi Vino desde el puerto Vino desde el puerto de Blue Team El palo de mayo, mami, yo quiero Para lo contigo Para lo contigo Te pegas a mi Nada Nada nos cambiará jamás Nada Tan para lo contigo Tú y yo Tan para lo contigo Tan para lo contigo Nada Nada nos cambiará jamás Nada nos cambiará jamás Nada, lo nuestro será igual Nada nos separará, nada somos tan para cual Si todo lo que yo esperé, todo cuanto yo soñé, lo tengo en ti Amor, tan para cual, soy yo, tan para cual, loco Eres como fuego ardiendo, ya vives de sentimientos Tan para cual, soy yo, tan para cual, loco Tú vives en mis pensamientos y en mi corazón Oh, 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 oh